Vale, pues, ¿qué opciones tenemos? Tenemos la opción de estar por el reino y seguir un poco echando una mano, o intentando echar una mano. Los territorios de Dergert, que es el rey de Blandia, que es con quien realmente tenemos que subir relación, ¿cuáles son? Si se puede saber, o no se puede saber. Vale, Sargot, Galen y el castillo de Talibel. Es decir, Galen, Sargot y el castillo de Talibel. Esto de aquí, esta zona de aquí, es territorio del clan. Vamos a intentar hacer misiones en esa zona, a ver si así podemos subir relación, ¿de acuerdo? ¿Café por la noche? Siempre, siempre, siempre. Miran, Sargot hay misiones, lo que pasa es que no sé si serán positivas. Escoltar caravana de mercader. Hacemos esto, escoltar caravana de mercante. No tenemos tropas suficientes para ayudarla. Vaya por Dios. Voto por intentar ganar el favor. También nos podemos ir a otro sitio, ¿eh? Podemos irnos a otro sitio, a otro reino y ser mercenarios para otra gente, ¿eh? Eso también es posible. Yo lo digo, ¿eh? Amorcon, tiene menos cuarenta y nueve. ¿Vale? ¿Y este de quién es hijo? Es hijo o nieto de Derger, te entiendo, ¿no? Es hijo de Derger. Le caemos como el culo. Pero como el culo, ¿eh? No nos deja este tampoco. Podemos regalarle esto. Pero eso no nos sube la relación con él. Se mantiene en menos cuarenta y nueve. Le caemos mal a todo el mundo en Blandia. Pero a todo el mundo. Se sube los problemas de X-Clan, le empiezas a quedar mejor al clan. Sí. ¿Seguro? A mí me caes bien. Gracias, Petrus. A mí también. Ve con el enemigo de Blandia. Venganza poética. Sí. Modo destrucción. El enemigo de Blandia, ahora mismo, no sé si están en guerra con alguien. Es Esturgia. Es el norte. Es aquí. Es el super norte. Con ellos podemos ser mercenario. ¿Queréis ser mercenarios con ellos? Yo no tengo problema. Opiniones. No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer. Batania es la opción moral. Subirnos a los montes aquí, ¿no? Bueno. Esa podría ser una opción, desde luego. No sé qué hacer, tío. Tengo mucha duda. Tengo mucha duda. No sé. ¿Cómo lo veis? Yo es que quiero jugar con Blandia, en verdad. Quiero jugar con Blandia, pero veo que se nos complica la jugada para hacerlo. No sé muy bien cómo hacerlo para subir la relación más o menos rápido. Sigue tu corazón. Reino independiente. Hay una perk que te ayuda a que mejore la relación con el clan dueño de las aldeas a las que ayudes. No me raya nada. Es que nos va a llevar mucho tiempo. Al final es menos 49 lo que tiene este pana. Nos podríamos casar con la hija, que supongo que eso subirá la relación con el clan. ¿No? Pero para eso necesitaremos un montón de pasta. Pero un montón de pasta. ¿No? 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 ¿Y si consigues un negocio con stonks a alguien ya le caes mejor? Podemos hacer el exilio. Irnos al exilio definitivamente. Y volver cuando tengamos dinero y nos vayan las cosas mejor. Esa es otra opción. Voy a pillar las sombreras, ¿no? Espada para el imperio. No sé, tío. No lo sé. En verdad, podríamos luchar como mercenario para el norte y cada vez que pillemos nobles de Blandia, irlos liberando. Cerebro gordo, tío. Cerebro gordo. Podemos. Desde la violencia. Desde la violencia. ¿Vale? Ayudar a los nórdicos. Y desde la violencia, ganarnos el favor de la gente. Eso es una buena opción, ¿no? Para seguir en la zona de Blandia. La idea es por seguir un poco en la zona. ¿Vale? Entramos al servicio de los esturgianos, ¿vale? Nos tenemos que dar de palos con nuestros... Con la peña de Blandia. No hay drama. No hay drama. Por cierto. War Report. Ah, claro. Esto es el rollo del... Del diploma, sí. Facciones. Vale. Ojo, que hay una conspiración de los culo bing. Qué bueno, ¿no? Y te puedes unir a las facciones y demás. Qué guapo, ¿no? Proponer hacer tratados de Prath. Proponer la paz. Y entiendo que podemos... Mira, formar alianzas. Formar pactos de no agresión. Uh, esto nos va a venir de lujo, tío. En el endgame. Esto nos va a venir de lujo en el endgame. ¿Sí o no? Eso nos va a venir... Buah. No rayarse. Lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer así. Vamos a comenzar como mercenario. ¿Vale? Como mercenario de Sturgia. Y desde aquí ya iremos viendo. ¿Vale? ¿Qué te pasa, doña? No queda agua. Toma. Sí, toma. Toma. ¿Tengo café? Venga, un punto de inteligencia. Vale. El golpe de culo estado. Vale. No, hombre. Lo de las conspiraciones no está en el juego base. Eso no está. Simplemente... Ando viendo la esperquina de encanto. A 150 la de arriba ayuda con despejas escondites. Te dan más 3 de relación con el clan del dueño. Pero eso es muchísimo, tío. 150 de encanto. Tenemos 22. ¿Sabes? Tenemos 22. Vale. Vamos a unirnos al ejército de Tobiri. Que nos lleven de batalla en batalla. Si pillamos como prisionero. Algún noble de Blandia. Lo vamos a ir liberando. ¿Vale? Y yo creo que eso puede ser una buena estrategia. Para ir ganando cierta... Cierto colegueo con ellos. ¿Vale? ¿Estás con algún mod? Tenemos un montón de ellos. Tenemos el Diplomacy. Tenemos el de desmembramientos. Tenemos uno para la creación de personajes que sea más detallada. Tenemos varios. Tenemos varios. Pues lo he dicho. Vamos a partir así como un mercenario de esta gente. Y... Haz la lista de mods. Os lo mando luego. ¿Vale? Luego os lo mando. Luego os lo mando. Luego os lo mando. Porque aquí no sé si se puede mirar. Creo que no. Y si me meto en Steam ahora mismo... Creo que sí. Aquí sí creo que os lo puedo decir. Dame un momentito. Que entre en Steam y os lo digo. Sí. Te salen al iniciar el juego. Vaya hombre. No me deja mirarlo ahora. Bueno. Luego os lo... Luego os lo... Os lo enseño. Luego os lo... Os lo comento. Os lo mandaré para el Telegram o para el Discord y demás. ¿Vale? Nada. Va a ser una campaña larga. Así que poneos cómodos que esto va para largo. Esto va a ser campaña estilo... No sé si estilo Temur. Pero estilo Bjorn. Estilo Artorius. Estilo... Eh... Roberto del Piero. Esto se va a bastantes episodios. Así que vamos con calma. No tenemos prisa. ¿Vale? La idea es en algún momento convertirnos en un señor de Blandia. Retomar nuestro lugar allá y vengarnos. Pero... Si... Ahora el comienzo no puede ser. Será más adelante. No hay problema. No hay problema. Algunos nobles le va a gustar que los libere. Otros no. Depende de lo orgulloso que sea el personaje. No hay problema. No hay problema. Si en algún momento tenemos que ser vasallo de Sturgia, por ejemplo, y hacernos con las posesiones en Blandia, también es, de alguna manera, conseguir el territorio. ¿Sabéis? Podríamos ganar dinero e intentar casarnos con la hija de Derger, ya que nos la quería vender tan fácil. Lo que pasa es que valdrá un montón de plata eso. Estamos hablando de mucho dinero. Por cierto, ¿qué diferencia, tío, con el mod de Juego de Tronos a nivel de rendimiento? También esta batalla es pequeñita. Relativamente pequeñita. Es un escaramuja. Necesitamos un caballo mejor, ¿eh? Esto es una porquería. Esto es una porquería. Mucho mejor que con el mod. Ahora me decís, va como la mierda, manín. Va horrible el juego ahora mismo. No lo sé. Ahora me decís, va horrible. Se ve horrible. Gente, las habilidades de quitación no son adecuadas para la montura. El caballo me dijo, no. Por aquí no se entra. No puedes montarme, amigo. No puedes montarme, amigo. El Edu es un exiliado. Y dentro de su exilio, pues... Lo está haciendo lo mejor que puede. Aquí no se monta. Eso te dirá tu futura esposa. Terrible. Vale. Mantenemos la venganza aquí, ¿vale? Pero vamos a convertir al Edu en el líder de una compañía de mercenarios potente. ¿Vale? Es eso ahora mismo nuestro objetivo. Perich. Puedes irte. Ey. Aumentó la relación. Aumentó la relación. Esa es. Esa es la movida. Mira, un caballo mejor, por fin. Nativo esturgiano. Vale. Lanza de plebeyo. Arnés ligero. No nos vale. Capucha. Vale. Batallote. Se piran. Huyen. Vale. Tenemos puntos que subir. Dos en encanto. Vale. Obtienes más cinco de influencia al ganar un torneo. Obtienes más uno de moral mientras estás en un asentamiento sitiado. Viril. Aumenta la probabilidad de tener hijos un 30%. Autopromoción. Ganas más uno de renombre e influencia por cada tarea solucionada. Aumenta la influencia obtenida en batallas. Esta. Cuando derrotes al grupo de un señor enemigo, obtendrás más uno de relación con un señor aleatorio de tu facción. Señor de la guerra. Tácticas. Formaciones sueltas para la caballería. Vale. Ahora mismo podemos llevar cinco acompañantes. Tenemos solo a ser Jota, pero hay que fichar más, ¿vale? Ese es un poco el objetivo ahora mismo. Podemos mejorar un poco nuestras tropas. Vamos a pillar un par de ballesteros. Vale. Nos hemos reventado aquí una caravana, ¿eh? Bastante feo, ¿eh? Bastante feo, ¿eh? Pañuelo. Pañuelo a medida. Un poquito más fancy. Es igual el modelo. Da igual. Da igual. Falta ser Dani. De momento podemos llevar cinco acompañantes. Tenemos uno. Nos faltan cuatro. Tenemos cuatro plazas, ¿vale? Y luego vamos a poder llevar más. Así que añadiré peñita. ¿De acuerdo? Añadiré peñita. Por cierto, gente, no les dije nada. Pero si pueden compartir el directo por redes sociales y demás, vendría bastante bien para el canal, ¿eh? Vale. Fíchame. Una foto ahí. Se queda. Vale, se llamó Robald. En verdad está bien también jugar un personaje que no tenga muy claro cuál va a ser su destino. Porque nos da un poco la... Nos abre mucho las posibilidades del juego, del banderolas, ¿vale? Es un poco más sandbox de lo habitual. Y eso también está guay, ¿sabéis? Don Morata el cojo. Morata, tío. Bueno, en fin. Prefiero no hablar. Prefiero no hablar. I prefer not to speak. If I speak, big trouble. Prefiero no hablar. Como diría Mourinho, I prefer not to speak. Vale, vamos a sellar una ciudad. Tenemos al grupo de Servit dentro. Si lo podemos pillar como prisionero, nos vendría de lujo. Para poder liberarlo. Y ganar relación. Vale. Bueno, ¿qué me contáis? Aquí esperando mi nombre. Oye, que todo llegará. Todo llegará. Tengo la sensación de que los caballos esturgios son chiquitos. Puede ser. Puede ser. No lo tengo claro. No lo tengo claro. Por cierto, cada cierto tiempo hay que volver a las ciudades de Blandia, ¿vale? Aunque nos alejemos de aquí, hay que volver cada cierto tiempo. Sobre todo cuando subamos categorías de clan. ¿Vale? Vosotros os diréis por qué. Os os digo. Los mods que añadí de armaduras y demás son de aquí, son de Blandia en particular. Entonces hay que volver a por ellos, ¿vale? Son armaduras de mucho tier y es por eso que no aparecerán hasta más adelante en el juego. El recambad de los esturgianos le declara la guerra a Batania con apoyo de su consejo. Vale. El mensajero de Esturgia ha llegado a Aldrich de Blandia. A ver. Sin más. No tengo nada que decirle. ¡Hola, Valiant! Tenemos dos guerras ahora. Bueno, a nosotros nos da igual realmente. Estamos aquí un poco... Vamos a unirnos al asedio mejor. ¿Serie de qué tocó? Me pregunta Valiant. Mira, estamos jugando con Edward, que es este chavalín, el cual es un antiguo noble de Blandia, ¿vale? Él tuvo que salir exiliado del reino por la ejecución de sus padres, los cuales fueron acusados de traición. Y fue todo pues una especie de trama para poder ejecutarles, ¿vale? Por eso estamos exiliados. Ahora mismo estamos sirviendo a Esturgia en una guerra justamente contra Blandia. El bueno de Eduardo ha tenido que formar una compañía de mercenarios y está sobreviviendo como mercenario. Y ahora mismo sirviendo a Esturgia, ¿de acuerdo? Esa es un poco la movida. Tenemos que volver a Blandia. La ambición de la serie de momento es volver a Blandia en algún momento, convirtirnos en señor del reino, o tener territorio en Blandia, sea como reino propio o reino de otro territorio, de Esturgia o de Batania o de quien sea, o reino de Blandia, ¿vale? Y buscar al culpable y ejecutarlo. ¿Se puede modificar a los señores cuando tengas tu futuro reino? Sí. Se puede modificar a cualquier personaje. Ahora mismo, ¿vale? Tenemos el mod de creación de personaje detallada y podemos modificar a cualquier señor. Una suscripción, un feudo. Lo tengo en oferta, gente. Una suscripción, un feudo. Por cierto, bastante guapo el estandarte que le hemos hecho al clan de Eduardo, ¿eh? El grifo. Míralo. Quedó increíble en los escudos, tío. ¡No! ¡Viva mí! ¡En! ¡No! 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 No risas No risas, eh Caíste como España No risas, eh No risas Oigo risas Oigo risas No risas, eh Gente, si ganamos el asedio ¿De qué hablan? Todavía te quedan otros 50 huesos Por romper Que no pare la movida Cerrí en silencio Y encima roleado Valian puso roleito en el chat Cerrí en silencio Oye, por cierto Hace mucho que no doy Vips del canal Tengo que dar nuevos vips del canal El vip es la insignia Que tiene Palana Que es como una especie De diamantito Tengo que dar nuevos diamantitos Vale Os han dado una mierda De botín, tío Espadas de merda Las que hay aquí, ¿no? Es que de momento Como tenemos poco tier de clan Nos salen pocas cosas Guays que pillar Por lo que veo Salen poquitas Vamos a unirnos Al ejército de Rambad Y que nos lleve De batalla en batalla Rolea en silencio Shit Eduardo el zanquitorpe Eh, no Eso es un tuitazo Básicamente Y es lo que voy a hacer ahora mismo Ponerlo en Twitter Eduardo El zanquitor Al toque, mi rey Hola, Dreadnought Al toque Pum, tuitear No puedo participar En la batalla Pero Podemos fichar A un delincuente Siempre, gente Siempre hay que fichar A los delincuentes Estandarte de los jinetes Fantástico Es un estandarte Un poco de shit Pero bueno Ya tenemos estandarte Que no es poco Cosas para vender Fantástico Te falta un médico Sí, hay que fichar Un personaje que sea médico Bien traído Doble guerra, eh Se meten Hasta el fondo Nada más comenzar El La partida Pensad que llevamos Pocos días Nueva serie Sí, estamos jugando Aquí con el bueno De Edward Que es un Noble de Blandia En el exilio Que Fue exiliado Por Que sus padres Sean traidores Al reino O Se decía Que eran traidores En principio La declaración De traición Es un poco Sospechosa Y tenemos que Buscar al culpable Más adelante En la campaña Pero de momento Hemos fundado Una compañía De mercenarios Y estamos sirviendo Asturgia En sus diferentes Conflictos Porque tienen Varios ¿Pensaste Darle algún Final narrativo A Daemon? No, porque Puede ser que Cuando más adelante El mod Este mejor Lo continuemos Puede ser que Lo continuemos Más adelante No tienes comida Pues es verdad Mira, hicieron las paces Con Blandia Vamos al del ejército Y vamos a ir a por comida Dadme todo el grano Maldita sea Os doy Dos espadas Me encanta Cuando juegas Banderolas Sobre todo Cuando estoy Reporreado Increíble Macbolas Increíbles Declaraciones Duras declaraciones El Macbolas Se sienta Se sienta En su casa Tío Se fuma Un tremendo Bastardo Y se pone A ver al Setis Cata Crack ¿No? Cata Crack Hubieras aprovechado Que te hubieras Hecho una chica Deberíamos jugar Con alguna muchacha En algún momento Estaría guay Que cuando hagamos serie Con los Asera Y juguemos Con una chica Yo creo Eso estaría guapo O con Batania Con Batania También estaría muy guay Jugar con una chica Modo Boudica Eso estaría guay Eso O operar a Eduarda Juana de Arco Blandiana También está interesante Con Batania Puede estar muy guay Arrasando al Imperio Tío Puede estar muy fresco Arrasando al Imperio Muy muy chido Con el arco Y demás De tiro largo Y todo el rollo Los Fianes Minita Celta Esa es Minita Celta Pero bueno De momento Eduardo Todo llegará Será por contenido Del Banderolas Gente Será por contenido De vuestro Streamer favorito Sigue lo del Warband Que si eras mujer Tenías que tener El doble de reputación Y tal Para unirte No tengo ni idea Puede ser En el Warband Era un desafío Jugar con un personaje Femenino Por eso Me están Garronizando Chaval Me clavaron De todo Me clavaron De todo Terrible El día que haya Un mod De Europa Medieval Va a ser increíble Me voy a meter Una campaña Con Venecia Entre pecho Y espalda Cuando haya mod De Europa Medieval Es duelerizo Le clavaron De todo Terrible 1% El botín Me dieron Bandera de arquero Gracias Vale Oye El rendimiento Eso sí Mucho mejor Se puede jugar De manera Mucho más clara Que el mod De Juego de Tronos Que tristemente Pues iba A poco a pedales Vale Les hemos robado Una ciudad A los Blandianos Robalt Castillo de Uzelheim Vamos allá No vamos Tampoco Muy sobrados De comida Voy a ir A por algo De comida Vamos a por Una de las Aldeas En verdad Podríamos Saquear Alguna Aldea Tío Enemiga Esto está Saqueado De arriba Abajo Vamos a ver Vamos a llevar Hasta una Vaca Chaval Venecia La verdadera Heredera De Roma No te gusta Picar No te gusta Picar Se bajaron A 600 Chaval Desde el castillo Última vez Que simulo Una batalla De estas Siempre lo digo Y luego lo vuelvo A hacer Pero bueno Espada corta Rugosa Y gruesa Bueno Eh Ok Ok Mira un punto En medicina Medicina preventiva No Automedicación Aumenta el índice De sanación Del personaje Un 30% Para ir de batalla En batalla Como un degenerado Muriendo Como a mi me gusta Vamos a avanzar Por aquí Si nos fundamos El ejército De algún señor De batania Nosotros solos Es muy positivo Nos dan una bonificación Que las flipas El renombre Y esas cosas Y subir rangos Del clan Es importante La siguiente categoría Es 350 Estos tienen mucha peña Necesitamos reclutar más Hola Hola ¿Cómo estamos? Vamos a ir reclutando Más tropas Tío Tampoco andamos sobrados De dinero Hay que tener cuidado No hemos vendido Vamos a vender Nos dan 3000 Bastante bien Os dije yo Todo infantería Casi todo infantería Casi todo infantería Vale Vamos a ver Que tal Si ganamos esta Nos van a dar Mucho renombre Y mucha La recompensa Va a ser grande Pero Va a ser difícil Ganar esto ¿Cómo lo veis? Jodido Si ganas Gana Argentina Ey Lanzan ristre Para A ver ahora Para Lanzan ristre Paná Paná Es que el caballo No corre una shit Tío No lo alcanzo No lo alcanzo Tío Ah tío Teníamos que habernos quedado Con un arco Nos iba guay Con el arco Hacíamos bastante dañito Al principio Se viene pecho friado Tiene pinta Son muchos Han taladrao Nos han taladrao La infantería Tenemos que haber huido Nos han taladrao Ah tío No arrancamos Todavía en la campaña No arrancamos Nos garronizaron Tío Nos garronizaron Pero bien Tío La calidad de las tropas Había una diferencia enorme Había una diferencia Muy grande Entre las tropas O sea Las suyas tenían Mucho más nivel Que las nuestras Se nota que no es temuro Hombre El man tiene nivel 9 ¿Sabes? Darle chance Ni siquiera Vamos a ver Qué guerras hay De por medio Ya que en Blandia No podemos trabajar De momento ¿Batania? ¿Con quién está en guerra Batania? Con el imperio Echamos una mano A los batanios Vamos a mandar un mensajero A Caladog Y vamos a ver Si podemos trabajar Para ellos Sobre la velocidad No tienes a J de scout Ahora lo Hablamos con él ¿Cómo? ¿Cómo? No quería Ha dicho que no quiere Nuestro reino No está en guerra Pero estabas en guerra Maní ¿Cómo que no? ¿Estabas en guerra? Lo ponía hace un momento Aquí Imperio Occidental Ah Pactos de no agresión Tiene un pacto De no agresión Qué curioso Tío Vale Pues entonces El Imperio Occidental Sí que está en guerra Con alguien Aserai, Imperio Meridional Vale Y los Aserai En guerra Con el Imperio Occidental Echamos una mano A los imperiales Contra los Aserai Vamos a echar una mano Ahí Están peleando En el sur Vamos allá Vamos a A llamar a Jota De nuevo al grupo Porque después de tantos problemas Tantas pérdidas No sé dónde habrá acabado Emperador Garios Ciero Muchas gracias por el follow Bienvenido Maní Uy Paga bastante bien 264 por grupo eliminado Paga bien Paga bastante bien ¿Tu bandera tiene el mismo color? No No, la bandera del clan Original Era un poquito más claro El fondo Si no me equivoco Era un morado un poco más claro ¿No? Vale Van a pegarse aquí Vamos hacia allá Los Aserai también son peligrosos Si, los Aserai es una facción Bastante balanceada Que va muy guay No hemos jugado con ellos nunca Pero hemos peleado con ellos Un montón de veces Así que Bueno Los conozco ya de cerca Vale Vamos a intentar hacer dinero Vamos a intentar Conseguir botines de batalla Y a partir de eso Ir Consiguiendo bastante dinerito Y de ahí ya iremos viendo Que podemos lograr ¿Vale? Hay que subir también La categoría de clan Estamos a mitad De categoría 2 Nos hemos visto las caras Con los Aserai Hoa Y tanto Mira Aquí somos Cruciales Para esta batalla Para ganarla Vamos a participar Cásate con una de blandia Ese es el objetivo Ese es el objetivo A mi una de las tropas Que más me molesta De los Aserai Son los mamelucos Los de que llevan el hacha Dos manos Ibra Los que llevan el hacha Dos manos Son los más cabrones Son muy cabrones Es una infantería Muy jodida Porque los O sea Son débiles Al fuego de arqueros De manera evidente ¿Vale? Pero Pero por otra parte Son muy jodidos Porque te pillan con eso Y te revientan de un golpe Batalla reñida Vamos a ver si pueden ganar El imperio Vamos a echarles una mano Vamos a movernos Con la IA De acuerdo No vamos a ser torpes Necesitamos un caballo nuevo Este Está cojo Por veinte sitios Oh Qué pena Oh Qué bueno Ahí me llevé tremendo flechazo Vámonos de aquí Vámonos Sal 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 Oh Qué pena Lo de la lanza No siempre es útil A veces que sí Hay veces que Te comes un barronazo Qué raro que no estén entrando en melee Cuando son batallas tan multitudinarias La IA tiende a la melee Buu Menudo desmentamiento Una alabarda No nos vendría mal Tampoco Mucho arquero Cuidado Cuidado A ver si podemos pillar un caballo Pilla caballito Esa es Oh Garronizado Garronizado Qué pena Qué pena tío Estoy jugando mal hoy De todas maneras Estoy jugando torpe Está la batalla bastante igualadita De momento Parece que rompe un poco el imperio Ahora Muy igualada la cosa Vale Vale si rompe el imperio un poquito Un pelín más Tampoco crees que mucho Agarra el caballo El atafracto va salvo No Me dijo Amigo Ese caballo no te pertenece Por las leyes del imperio Quedas arrestado Y utilizó fuerza letal Contra mí Vale Nos han remontado Y van a perder el imperio Retiramos O sea Siempre que apoyamos una facción En el juego Le dan garrono a la facción Que apoyemos Es increíble Es que es increíble Te recuerdo lo del clip Ahora mismo Os lo voy a enseñar Un punto en deporte Que si no No lo subimos Apoyamos al imperio Le va mal Apoyamos a no sé quién Asturgia Le va mal Joder Todo mal Real Pero bueno No lo subimos